Marino, también la misma pregunta y ya venimos acá. Marino. No, para mí es responsable por embelequero. Una palabra, un término muy colombiano. Porque, caramba, yo creo que acaba de plantear algo muy sensato, don Huillera. Quedan dos partidos o tres partidos, no sé, creo que eran dos. Y acaba el señor que está ahí. Yo aprovecho este tiempo para observar, para estar cerca de él. Para mirar si el equipo clasifica, pues, lo tomo en cuadrangular. Y perfecto, pero se metió en eso, pues, yo no sé si es que es muy seguro. Yo no creo que tenga problemas de estómago ni más faltaba. Y tampoco nacional a un técnico que fue a buscarlo. Le va a decir que si no me dirige ya, no le firmo contrato. ¿Cierto? Pues yo creo que él tiene mucha responsabilidad por haberse montado en eso. Y por haber irrespetado a sus colegas profesionales técnicos de fútbol. Porque lo que él hizo con Pedro Sarmiento, para mí es un total irrespeto. Lo dice Marino, de la ciudad de Cali. Richi. No, obviamente no hay un técnico, o sea, no hay cosa más peligrosa que un técnico sin puesto. Es importante. Sí. Y esas dos cosas las tenía Autori. O sea, si Autori, que estaba tranquilo. Se suponía que ya estaba tranquilo, que estaba en la recta final. Estaba, ni siquiera estaba dirigiendo, porque esa es la realidad. No estaba dirigiendo, estaba como gerente deportivo del equipo donde estaba. Los llaman a dirigir. Y si ha sido director técnico y tiene ese bichito, siempre va. Va, va. Eso no hay nada que hacer. Va y va a volver. Yo siento y parto de la idea de que los primeros responsables fueron los que tomaron la decisión. O sea, no es el tema Autori. Quienes tomaron la decisión... El comité ejecutivo que... Sí, son los que realmente, pues, tienen... Creo que no hay... Ahí le dicen, venga, queremos que empiece a dirigir mañana. Yo voy a dirigir mañana. No hay ningún problema. Ya, punto. Ya les había pasado, ¿no? Es parte de lo que, digamos... La vez pasada fue por un partido, ¿no? Un partido eliminado contra Leones. No hay un técnico que no quiera dirigir cuando está ya en el equipo. Claro. Ya, ya se desespera. El profe Herrera estaba suspendido, me acuerdo. Sí. Estaba suspendido dos fechas. Claro. Por eso el profe Autori... Dirige contra Leones. Dirige contra Leones y no clase... Terminan empatando y no clasifican. ¿La grada empezó a meterse ya con el profe o usted no notó eso? En parte sí, obviamente, después del empate de equidad. Especialmente después del empate de equidad, en los últimos minutos. Y es hasta, digamos, lógico cuando está esa frustración de los hinchas, la impotencia de los mismos. Pero yo lo había... ¿A quién lo habíamos manifestado? ¿Se acuerdan con el nombramiento del profe Autori? Era el momento. Era el momento. Cuando dijimos, bueno, listo, ya nombraron el que va a ser el próximo técnico. Pero de mi punto de vista, era exponerlo demasiado a él, ¿cierto? Que dirigiera estos dos partidos, entendiendo que iba a ser el tercer técnico en menos de seis meses. Entonces ahí, los jugadores dicen, bueno, con el profe Herrera teníamos este concepto, esta idea. Profe Sarmiento, en pocos partidos... Organizó. Ahora viene un nuevo técnico, entonces me parece que no era prudente, no era prudente, ¿cierto? Que jugara estos dos partidos. Pero bueno, ya las cosas se dieron así. Y con respecto al juego, quiero, al partido de ayer, digo, si Jefferson Duque hace ese gol y Nacional gana y clasifica, yo diría lo mismo del juego, ¿eh? Digamos, no, diría que me parece, vi poco para un equipo que necesitaba ganar para clasificar, especialmente en el arranque del segundo tiempo. Donde tenés que empezar a marcar las condiciones, marcar la cancha y decir, bueno, el resultado es corto. Me llego a equivocar en una y puedo pagarla. Y bueno, finalmente termina pasando eso. En redes sociales que hay que tomar todo con mucha calma. Leo mucho a gente amiga que tiene buenos seguidores que son hinchas. Están muy enojados con el jugador. Pero eso viene de antes del penal. Viene. Eso viene a lo largo de los jugadores. No conduque, no conduque. Con todos los jugadores. Ah, con todos los jugadores. Con todos los jugadores. ¿Por qué? Creo que se salió a Dorlan, Oliveira... Se da un hecho. Se da un hecho. Se da un hecho. Que un técnico formado en la casa le tocó irse por la puerta de atrás. Y ese técnico que se fue por la puerta de atrás, está jugando un fútbol. Yo no voy a decir que es brillante, pero que a mí me llena el ojo. A mí y a muchos. Con el Pereira. Con una nómina sumamente inferior. Y se clasificó. Y es el profe Restrepo. Entonces, ¿en dónde cae la pelota, campo? Es que hay, hay, hay... Si hay dos... Tinto. No sé si la palabra es ganadores. Pero si hay dos personas... Voy a cerrar contigo, Weyman. Con la eliminación de Nacional se potencian. Sonre Estrepo. Porque se clasificó con Pereira. Y el otro es Sarmiento. Porque Sarmiento se reactivó como entrenador. Vimos a un Sarmiento distinto en las conferencias de prensa. Un hombre que sonreía. Un hombre que se veía tranquilo. Un hombre que, de manera rápida, simple y práctica, organizó un equipo que él ya conocía. Porque venía como asistente y que venía mal. Él lo organizó. El equipo evidentemente mejoró. Y cuando él se fue, daba toda la sensación de que el equipo había mejorado y estaba en el camino para clasificar. Ahora, yo les digo algo con respecto a la decisión de Autori. Yo he visto más en el fútbol. He visto más veces en el fútbol que un técnico es anunciado en un equipo y espera un número determinado de partidos, analizando desde afuera y participando de los entrenamientos. Eso lo he visto más que un empalme entre técnico saliente y técnico que llega. Que sea lo que sea. El que llega le está quitando el puesto al que estaba. De ahí conversación no va a ser. Es una cosa sencilla. Faltó demasiado sentido común en todo lo que ha hecho. Ya había pasado, Richie. Por eso. Esto ya lo dijo, Atlético Nacional. Weimar Muñoz para cerrar y nos vamos al corte. Weimar, usted para ponerle punto final. Obviamente, durante la semana vamos a seguir hablando de Atlético Nacional y de todos los temas importantes. Claro, yo estoy al ciento por ciento con lo que estaba diciendo ahora Sergio y con lo que acaba de expresar también Campo. Es que yo creo que si los directivos le dijeron a él, venga y tome el equipo ya. Hombre, es un hombre maduro, es un hombre con mucha experiencia, con un currículum muy importante. Ya le había pasado desde el 18. Recibió eso sobre el final sin conocer el medio. Lo eliminó un equipo modesto en ese momento como era Leones. Si él es una persona de recto juicio que dice, hombre, no, debemos que este muchacho termine las dos jornadas. Déjeme, yo tomo tiempo para conocer qué equipo tengo, cómo lo están entrenando, para ver cuáles van a ser los rivales de los torneos cuadrangulares. Es que el equipo en las últimas jornadas estaba metido. Salió, salió fue, salió fue a última hora. Yo no creo que los directivos le han puesto una escopeta de rega. Bueno, o coges el equipo ya o te devolves. Él tuvo que ser prudente. Y también, como he insinuado hace mucho rato, también tuvo que ser respetuoso con Pedro. Ahora, ¿qué era obligación y qué le aceptó así? Bueno, coge al equipo. Pero deje a Pedro, porque los tratamientos sí se crean de andarillo, lo guiaban en cosas. Y también Pacho Maturana. Pero el que venía dirigiendo era Pedro. ¿Qué le costaba dejarle dos partidos ahí, sentado en el banco, insinuándole cosas? No le costaba nada. Para mí, la imprudencia la cometió el técnico de Atlético Nacional por Curipronto. Weimar Muñoz. Weimar Muñoz, sin embajes, directamente. Yo simplemente voy a cerrar este primer bloque diciéndole al hincha de Nacional que puede mirar la parte positiva. Que tienen un título de liga en el año. Un título importante, que no ganaban hace bastante. Que se clasificaron a la Copa Libertadores y que al técnico, seguramente le van a poder, el técnico Autori, exigir un poquito más en la Copa, porque ya tiene la experiencia de este semestre. Y seguro, cuando arranque la Copa Libertadores, esto de alguna manera le tendrá que servir. Él quería tiempo, ¿no? Lo malo, lo malo, Richie, es que en el fútbol, y más en Atlético Nacional, hay muy poca paciencia. Se pierden un par de partidos y le van a cobrar esta eliminación. ¿Por dónde lo quiere mirar? Vaso lleno, vaso medio lleno, medio vacío. Él quería tiempo, ¿no? Sí. Va a tener tiempo. Perdió tiempo. Y hay algo que se debe analizar en el fútbol colombiano, ya saliendo de Nacional y llevándolo a un aspecto más global. ¿Qué pasa con nuestros campeones? Cali quedó campeón y entró en un tsunami. Tolima, que venía jugando finales, entró en un tsunami. ¿Y qué fue campeón? Entró en un tsunami. Y Nacional, que es el último campeón, estuvo más tiempo afuera de los ocho que adentro. Eso es una... Están abriendo ustedes una bomba muy grande, y se lo prometo que en un próximo programa lo vamos a revisar. Pero siento una cosa, el problema no es de Nacional como campeón, el problema es casi de la debilidad de los... Tiene que ver cuando explicamos el resultado y no el proceso. Porque los campeones en el fútbol colombiano no nacen de procesos, sino nacen de muchos accidentes. Que te cae un jugador que no deberías tener, como le pasó al Cali, se te armó una nómina. Son como de impulso. Son de impulso. Te metiste de octavo jugando mal y tuviste un cuadrangular. Son campeones de cuadrangular. Es el formato. Por ese formato. Los proyectos perduran. Hay campeones pasajeros. Hay diferentes maneras de entender. Como el tema de formato da esa posibilidad. Así son los equipos también. O sea, son equipos de impulso. Son campeones de formatos. Son importantes. Suman. Lo pueden gozar. Den las vueltas olímpicas. Nadie le quita a usted, señor hincha la alegría. Pero se van a quedar en el camino. No sé. El campeonato no es tan benévolo que hay técnicos que dan vueltas olímpicas en la mitad del campeonato. Es verdad. Muy bien. Muy bien. Vive la experiencia.